Fue anunciada por la compañía Phoenix Contact una inversión de 60 millones de euros para la instalación en Querétaro de una planta para la fabricación de conectores, cables y sensores. La compañía de origen alemán informó que con la instalación de esta nueva planta se tiene la proyección de lograr la generación de 700 nuevos empleos. El anuncio se dio a conocer en el marco de la Feria de Hannover, la cual estará vigente hasta el próximo 26 de abril. Phoenix Contact es especialista desde 1923 en tecnologías de conexión, manejo y conversión de señales digitales y analógicas, además de la automatización de los procesos y líneas de fabricación, con la convicción de crear productos y soluciones innovadoras hacia un mundo sostenible y climáticamente neutro. Informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.